... ...de lo más remoto de la selva, ya cuando todo parecía silencio y oscuridad, un pequeño destello se dejó ver. Una criatura nunca vista, llena de alegría y color, nació entre la penumbra que intentaba apagarla. Y pese a las adversidades, tenía una clara misión, renacer, la magia del carnaval. Es así como viene a conquistar nuestras calles de nuevo. Pero sola no podrá, tendremos todos que ayudarla, dejándonos impregnar junto a ella por la magia de la selva. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero escucha la jungla. ¿No la oyes? ¡Sí! Oigo la jungla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ah! Gracias por ver el video.